Muy buenos días y bienvenidos al canal de Pau Sistemas Soy Tania y en este vídeo traemos el esperadísimo TCL 50 Pro en XT Paper 5G El último lanzamiento de la marca TCL Si quieres saberlo todo sobre él ya sabes que a ti te lo cuento ¡Empezamos! Y comenzamos por el contenido de la caja Tenemos el terminal, el cargador Que viene con USB tipo C y es de 33W Tenemos también el cablecito con USB tipo C en los dos extremos Tenemos el punchy y el papeleo Y vamos a conocerlo físicamente Tenemos un smartphone con cantos planos y esquinas redondeadas Pero lo que más llama la atención es la pantalla Primero porque lleva un sistema antirreflejos Y por eso tiene una terminación opaca Que no afecta nada a la visión Es más, se ve genial gracias a la tecnología NXT Paper Que de ella hablaremos un poco más adelante Tiene un tamaño de 6,8 pulgadas Con una resolución Full HD Plus Y 396 puntos por pulgada Además cuenta con una tasa de refresco de hasta 120 Hz Y un brillo típico de 550 nits La cámara delantera la tenemos incrustada en la pantalla Aquí arriba está la auricular Y por el canto superior únicamente tenemos el micrófono de cancelación de ruido Por el canto derecho botonera de volumen Botón de power que a su vez es el lector de huellas dactilares Y aquí tenemos un botón tipo palanca para activar el modo de tinta En el canto inferior tenemos el puerto jack de 3,5 Micrófono, puerto USB tipo C y altavoz Tiene sonido en estéreo porque la auricular funciona como altavoz también Vamos a escucharlo Y por el canto izquierdo encontramos únicamente la ranura Para dos nano SIM o una nano SIM y una micro SD Y por la parte trasera está su módulo de cámaras del que hablaremos más adelante Este es en color gris pero también lo podemos encontrar en azul, en blanco, en oro y en púrpura En especificaciones técnicas tenemos un procesador de MediaTek Es de 8 núcleos que puede llegar a los 2,4 GHz En memoria RAM encontramos 8 GB con la posibilidad de llegar a los 16 GB de manera virtual Si el terminal lo necesita Tenemos 512 GB de memoria de almacenamiento ampliables a través de micro SD de hasta 2 TB Y su batería es de 5.010 mAh con carga rápida de hasta 33 Wh En seguridad encontramos desbloqueo por PIN, por patrón, por contraseña, huella dactilar y desbloqueo facial Y en conectividad inalámbrica tenemos Bluetooth 5.3, tenemos Wi-Fi y NFC En fotografía y vídeo tenemos una cámara por delante y tres por la parte trasera Comenzaremos a hablar sobre estas tres Su cámara principal tiene 108 megapíxeles, apertura 1.75 Por defecto hará las fotos a 12 megapíxeles, ya que los agrupará de 9 en 9 para conseguir píxeles más grandes Y por lo tanto fotos de mayor calidad Aunque si lo que queremos es hacerlas a 108 megapíxeles ganando resolución, también podremos hacerlo También tenemos el modo retrato con un buen recorte y un modo noche que tarda un poquito en hacer el disparo Pero el resultado está bastante bien Este es el sensor gran angular de 8 megapíxeles, apertura 2.2 y 120 grados de ángulo de visión Para realizar fotos recogiendo más espacio desde poca distancia El tercer sensor trasero es el macro de 2 megapíxeles, apertura 2.4 Para recoger hasta el más mínimo detalle a pocos centímetros de distancia En vídeo podemos grabar en 1080 a 30 fps con este resultado Por delante encontramos una cámara de 32 megapíxeles y con ella nos haremos buenos selfies normales Y también en modo retrato Podremos suavizarnos la piel, darnos iluminación y ponernos algún filtrito que otro La pantalla de este terminal es su punto fuerte De la tecnología NXT Paper hemos hablado ya más de una vez en este canal Pero es que es increíble lo bien que funciona y lo bien que se ve Ya que es lo más parecido a mirar un papel Con su principal ventaja de que no se te cansa la vista como con una pantalla convencional Esto se consigue gracias a la tecnología multicapa con protección ocular Es ideal para leer artículos, libros o cómics Una pantalla entre reflejos y niveles de brillo mejorados para una visualización más fácil cuando se usa en exteriores Pero no solo está optimizado para leer, también puedes ver vídeos con máxima calidad y sin reflejos Vale para todo Encontramos tres modos diferentes Con el modo Max Ink tenemos tinta total De hecho en este modo muchas aplicaciones no funcionan y la batería te durará una eternidad En el modo papel de tinta veremos el teléfono en blanco y negro Y con el modo papel de color lo veremos todo con colores pero un poquito apagados De esta manera la batería también durará más que teniendo el teléfono en modo normal Para jugar también funciona genial A ver no es para darle caña a nivel gaming por la batería y temperatura sobre todo Pero para echarte tu partida de desconexión funciona muy bien Bueno pues hasta aquí el análisis del TCL 50 Pro NXT Paper 5G Un smartphone que nos ha encantado sobre todo por su pantalla multiusos que se ve genial y funciona súper bien Pero cuéntanos que te ha parecido a ti Danos un súper like para que sepamos que te ha gustado Y suscríbete al canal para enterarte de todo Nos vemos en el próximo vídeo